desde marchena sevilla andalucía aquí damos comienzo un día más otro de nuestros vídeos dedicados a incubadoras caseras incubación sobre todo muchos de vosotros a través de los diferentes medios pues nos hacéis llegar los problemas que tenéis para conseguir diferentes elementos de la incubadora ya no hablo de termostato ya no hablo tampoco de motores hablo simplemente del tema de termómetros o sobre todo de hidrómetros y me preguntáis que qué cantidad de agua hay que poner en las incubadoras y yo siempre respondo lo mismo es algo que no se puede decir por cantidad o porque aquí veáis que nosotros con un vaso de agua obtenemos el 60% vosotros en vuestro país hagáis lo mismo y de los mismos resultados porque cada zona es distinta dependiendo de en país vivamos podemos conseguir una humedad o no e incluso aquí en nuestra región dependiendo de dónde hablamos pues se necesita más o menos cantidad de agua es complicado y eso que la humedad relativa es un parámetro importantísimo como para dejarlo al cálculo y pensar que ha sido culpa de la incubadora sin más mientras que no le falte agua lo mismo que controlamos la temperatura todo lo que podemos hay que intentar hacer lo propio con el agua con la humedad relativa por eso hemos decidido hacer este vídeo vamos a hacer una especie de hidrómetro casero utilizando para ello un par de termómetros es un sistema que da buenos resultados que es bastante fiable aunque no nos pueda decir exactamente qué cantidad de humedad tenemos pero si nos puede decir si tenemos mucha humedad si estamos más o menos en ese margen ideal o si tenemos un ambiente seco muy poca humedad en el interior de nuestra incubadora pensamos que os puede venir bien es muy fácil y sólo necesitamos dos termómetros un brick el que sea cinta adhesiva y un trozo de algodón con eso pienso que podemos ayudaros y muchos para vuestras incubaciones a los que no tenéis un hidrómetro y hasta el momento hacía y es el tema de la humedad prácticamente a ciegas y vamos a comenzar a construir nuestro hidrómetro casero con estos dos termómetros son los que nos van a servir si si dos termómetros para calcular la humedad a grosso modo si tenemos una humedad elevada o por el contrario tenemos una humedad muy baja tenemos que buscar dos termómetros de este tipo y hay que dejarlos en el exterior para intentar ver que marcan la misma temperatura que aunque no sean iguales pues si dejándolos en el exterior juntos en un lugar comprobemos que marcan la misma temperatura en este caso hemos escogido estos dos termómetros los hemos dejado un tiempo en el exterior y han marcado la misma temperatura lo que ocurre que ahora al moverlo de un sitio para otro está claro que siempre alguno es más rápido que el otro y mientras que no se estabilizan pues no se puede coger una lectura fiable pero ya te digo estos dos son con los cuales vamos a comenzar la construcción de nuestro hidrómetro o si no llamarlo hidrómetro casero por lo menos si nos va a servir para tener una referencia de si en nuestra incubadora tenemos poca o mucha humedad que ya es un paso importante tener esa idea esa referencia a la hora de incubar si no tenemos un hidrómetro de verdad y otra cosa que nos hace falta es un brick de cualquier tipo ya veréis la utilidad que le vamos a dar a este brick en este proyecto y ya después un poquito de algodón y también un poquito de cinta en este caso la que teníamos a mano cinta transparente para que podamos ver después la lectura de los dos termómetros ahora visto los componentes visto todo lo necesario para hacer nuestro hidrómetro casero poquito a poco iremos dando sentido a todas estas cosas que te hemos presentado empezamos por uno de los dos termómetros vamos a coger este y con el algodón vamos a realizarlo por la parte de abajo y vamos a sellarlo con la cinta después dejaremos esta larga cola de algodón que explicaremos para qué sirve quedaría de esta forma que veis la punta llega hasta aquí bien tapada con el algodón este sería aquí apretando lo bien fuerte pero con mucho cuidado porque estos termómetros suelen ser muy frágiles esta sería la primera parte del montaje ahora cogeremos esta caja el brick y le haremos un agujero más o menos a esta altura vale a esta altura le haremos un agujero por el cual pasaremos esa cola de algodón que le hemos hecho a nuestro termómetro aquí está un diámetro pequeño del tamaño de un lápiz aproximadamente con eso será suficiente para lo que vamos a hacer y no es otra cosa que coger este algodón lo apretamos un poquito y lo vamos a meter dentro del brick dejaremos pues la punta del termómetro justo a la altura del agujero mira así es como tiene que quedar veis ya tenemos nuestro primer termómetro metido el algodón por el orificio y toda la base rodeada con ese mismo algodón vale ahora vamos a fijar este termo termómetro y el otro los dos a la caja de cartón los pondremos así uno al lado del otro uno que recibirá el agua a través del algodón y el otro que estará simplemente a su lado y así tal como están para que estéticamente queden bien lo sujetaremos con el precinto a la caja para que no se nos mueva ahí los tenéis ya veis cómo queda el montaje sobre la caja uno que está conectado directamente al interior mediante ese algodón en la base y el otro que directamente está puesto al lado pero captando la temperatura ambiente sin más como veis ahí está el tetra brick y ahora procederemos a echarle aproximadamente un vaso de agua lo justo como para que la base de este termómetro de la derecha esté siempre humedad ahora vamos a coger un pequeño vasito de agua y vamos a echarle en el interior para que ahora el algodón se vaya empapando y vaya mojando la base de nuestro termómetro el más finito el de la derecha y una vez llegados a este punto aquí tenemos los dos termómetros que ya poco a poco van marcando diferentes ahora mismo tenemos aquí este termómetro que está con la base ya mojada chorreando mediante el algodón y tenemos este a temperatura ambiente que marca sobre los 30 grados ahora mismo este termómetro sigue bajando está en 25 y ya hay una diferencia de 5 grados de temperatura ahora vamos a explicar rápidamente cómo saber con este hidrómetro casero qué humedad tenemos en el interior de nuestra incubadora cuando estemos incubando si están iguales si marcan los dos la misma temperatura es que tenemos en torno al 100% de humedad cuanta mayor sea la diferencia quiere decir que tenemos un ambiente seco que tenemos poca humedad de incubación cuando ya probemos pues el máximo y el mínimo que para eso tenemos formas de hacerlo pues ya podremos digamos calcular un poquito más qué porcentaje de humedad tenemos en nuestras incubaciones fijaros para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando ahora mismo tenemos una temperatura en el exterior de 34 con 7 grados centígrados nuestro termómetro aquí en el brick de exterior lo hemos sacado hace poco para grabar este vídeo va por los 30 grados todavía tendría que subir casi 5 grados de temperatura más quiere decir que posiblemente el otro el que está con el algodón es no sólo no suba sino que siga bajando aún más a medida que vaya entrando en esa temperatura de funcionamiento y es que aquí estamos en pleno verano y fijaros el contraste de la temperatura que tenemos ahora ya cayendo la tarde que está ya oscureciendo y fijaros el 30 por ciento nada más de humedad relativa que tenemos nosotros porque podemos tener la referencia de este termómetro pero ya digo que este sistema funciona funciona a la perfección y por lo menos nos puede dar una idea perfecta de si el ambiente es demasiado húmedo o si es demasiado seco buscamos ahí una diferencia que no sea muy grande entre los dos termómetros y podemos decir que mejor que meter recipientes de agua al cálculo en la incubadora seguro que va a ser llegamos a esta conclusión porque muchos de vosotros nos comentáis que tenéis muchas dificultades para conseguir lo que son hidrómetros para comprarlos ya sean porque no hay por ahí cerca o por el tema económico es más fácil casi todos tenéis facilidad de conseguir termómetros de ahí que hemos optado por esta opción fijaros que con este pequeño artilugio totalmente casero con este dispositivo podemos dar un paso importante de cara al tema de la humedad para tener buenos resultados en nuestras incubaciones ya después es cuestión de ir haciendo pruebas de ir haciendo experimentos para buscar en el exterior haciendo nuestras pruebas por ejemplo rodeándolo de un ambiente húmedo para ver si se igualan las lecturas de los termómetros en un ambiente totalmente seco para ver qué diferencia máxima nos marca y a partir de ahí viendo qué humedad necesitamos para que llegue a igualarse a la máxima humedad y qué diferencia puede alcanzar para la mínima humedad podemos establecer unos valores medios para centrarnos ahí a la hora de nuestras incubaciones creo que este sistema tiene una especie de tabla que ya es un tema más complicado para calcular exacta la humedad relativa pero ya digo que simplemente basándonos en esas tres medidas húmedos secos podemos sacar conclusiones para mantenernos aproximadamente por la mitad porque con un 50 o un 60 por ciento de humedad relativa podemos tener buenos resultados en la incubación sobre todo de gallinas de huevos de gallinas de codorniz y la gran mayoría de especies de aves de corral por eso como siempre decimos esperemos que este consejo este tutorial algún día pueda servirte de ayuda por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo y gracias por continuar con nosotros un saludo y gracias por ver el video